Ya estamos yo creo Vamos a ir entrando Se puede editar en directo Saúl no No se como ponerlo para poderlo ver en mejor cantidad Pero bueno Ya estamos verdad Está cargando ya Estoy jugando al Rust Dani 304 Jejeje Vamos a jugar al Rust Un poquito Es un juego de supervivencia Y Ya llevo unos días en el servidor Ya tengo poco a la casa Pero es un server por 1 Es el que es difícil Tener recursos Aunque tengo un C4 Para rodear Vale pues de momento no nos han rodeado Estos dos días sin entrar Me quedan pocos permisos de armario Me falta fibra Me falta un huevo de fibra A ver si quiere entrar Wilson O sea Si Si quiere entrar en el ordenador Te descargo vale Bueno Bueno ahora lo tengo que ver Han topele como 30€ o cosa así Espera un segundo Un huevo fatal No 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 Me han robado aquí las cosas, ¿verdad? Como se oprima la calda Y mira, por el cerdo, pero no creo que me reviente el cerdo Y es verdad, ahora que han dicho por el chale Voy a poner la de RAV, Bruce Plus, este Espera, me voy a ponerlo en el móvil A ver, ¿dónde está aquí? No es el estabilito para el celular Vale, tengo que pillar piedra, tengo que poner una piedra que se pueda picar No hay piedra, ¿en serio? No encuentro piedra, me da para ir a buscar a tomar por saco piedra Voy a poner otro metal Otro metal No hay piedra, me da para ir a tomar por saco piedra No hay piedra, me da para ir a tomar por saco piedra No hay piedra, me deviene que tirar No hay piedra que se pueda obtener No hay piedra que se pueda Se le han puesto aquí un saquete de domina. Se le han puesto aquí algo de domina porque hay un gosso, cuidado con el gosso, quiere que lo revienta. Vale, aquí piedra. No sé si hay por uno apartado del server, hay vanilla cien por cien, no hay homs, no sé si hay remove, creo que en el vanilla no hay remove. Y necesito mucha piedra todos los días sin jugar. Escucho a juegos muy raros, pero bueno. Ya tengo 2.000 de piedra. Eso me da para 24 horas, yo creo. Ya tengo 2.000 de piedra. 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 Mais, ah, mica. Es que se debe de ser China. Vale, necesito valla. no necesito comida 305 es que va a estar muy bueno pero ¿verdad? me has escuchado muy raro cuando pica ahora no se veis se ha pillado el material escucha peor todavía No, 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 no... Gracias por ver el video. Está bien, ahí está Estéreo Bueno, bueno No, 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 no tengo ganas de estar cambiándolo ahora Esto se me, se me cambia Al igual, no, no, no Pues eso Quédé Quédé Tengue Calma 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 ¡Suscríbete! no sé que todo el resto es un furo, yo tenía más un furo, pero como soy un poco low, os lo he perdido el scrap lo tengo aquí encima ¿Cuánto es algo que trajo Nibaldon? 20 de alta calidad Qué imbécil Tengo que tener el permiso de otras manos que trabaja La otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! me levanto 30 segundos aquí, aquí ya se hizo la mezcladita ¿qué es mejor? ya, ya ¿nohost es sin bote? ¿no ha Stan íbolo? el 800 de chatarra chatarra va aquí si me piensas que es mejor hacer las cosas de armores bueno armores no, de chapa no hay y la hermana está está allí ¿yo muerto aquí cuando? ah, ayer no, ayer no el ha hecho hace 3 días algo así ya hay coche, un día me pondría a coger cosas para hacerme un coche aquí el wipe unos semanales como una vez al mes o cosas así aquí el wipe es mucho mucho no hay wipe de blueprint el wipe de blueprint el wipe de blueprint nice que no hay nada no hay nada no hay hay no hay nada Ayer casi me mató que un jabalí. No me joden con ayer. Ayer no jugué, que ayer fue domingo, viejo. Ayer no jugué, que ayer fue domingo, viejo. Ayer no jugué, que ayer fue domingo. Vaya, encima un perro. Necesito parar cuando tengo ni coño, ¿verdad? Tela. Y madera. Esto es llamadera para arco. No, no, no siento. El perro te revienta, eh. No va a cenar más. Tela. Tela 20. Cuánto me da esto de tela? Tela 10. Vale, necesito otra. Tela. Ah no, son 50. Me dio 25 plantadas. No, veo. Tela. Un perro. Hay un perro. Me he hecho las piernas, vaya hasta que ni tuviera. Esta vez se puede coger, ¿no? Me jode, porque no lo veo. El perro ese te revienta. Te revienta. Te deleiteando un momento, eh. No, tú ven. Té, 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 lá. Un drop, no me lo creo. Eeeh, ese ahora no se usa. Esto no lo quiero, ya tengo uno. Y esto, por esto. Lo malo es que no hay armas. No, no hay leche, está tuyendo perro. Pongo, no lo tengo, no lo pongo a que la torre te que dispare. No. Ah, que he hecho flechas de nada de la punta. Me voy a tirar... El retróleo. Voy a poner aquí... Esto. No, yo quiero aquí, pero aquí están los perros. Los reviento así, con esto, con esto. Que esto tiene una pinta de reventarte la cabeza. No hay nada. Me voy a hacer mi trampa. No hay nada, encima está todo reventado. No hay nada, encima está todo reventado. No hay nada. 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 No hay nada, porque... Me he encontrado un drop. Vea, teno suerte. Tengo el C4 que tengo temeras porque... Nada, empezamos a desearme un drop. O sea, donde toda la casa más o menos me encontré y digo, no me lo creo un drop. me hice así la casa rápido a ver, me hice un 2x1 en un momento y en la cajita se cae ahí en la entrada pues se me acaba de comer dos vallas como tengo 45 de comida ahora llevo 2.000 de piedra casi vale, pues tengo que ir a casa pero lo malo es que no hay homes pues por lo mismo hago así un tiro aquí un home y se dice escucho algo correr no, vale vamos a irte para allá no, vale no, vale no, vale pues, me he quedado no, vale y ya no, vale Bueno, la cosa es que no voy a usar las que romper, pero vamos, si por ejemplo las minas que no las voy a usar en la vida, comer. ¿Pueden andar semilla? ¿Hay arma? No. Es que no lo uso eso. Yo lo hago para romper, la pastilla está como de un huevo en casa. Vale, ¿cómo lo puedo romper? ¿Esto? No, ya puedo romper algo. y una que lo tenemos rápido y una que lo tenemos rápido a ver que necesito ah para esto le tengo para el compuesto pues me la hago a esta me encuentro con el mismo ah voy a entrar en el lado salto algunas cositas por ahí y me la hago hay algo importante en esta caja el cuerpo de arma sirve mucho pero no me están hablando de de los rostros la empedra va de cabeza de armario pues si no me la va a gastar bueno esto que me va a dar la casa me va a notar lo menos no se que me va a dar la casa todavía no se que me va a dar la casa todavía no se me va a dejar la parada de fuera ya se ha gastado y me voy a echar para la mitad falta una ahí salto si que tengo tú me canta de vera Tengo un huevo de cosas. Vale, la puedo tomar aquí, esto va afuera. Y una tuba para otro lado. Ahí tenemos. Se está haciendo de noche y de noche y no se ve un mojón. Ah, ya que he comido un poquito. Mira, hoy todo aquí hace cuatro. Que yo pensaba que me la había llevado. Me cago en la leche. A ver si vuela, me la compras aquí. Ah, no, no queda incendiar. Es que no se la tenía. Tengo que achavarlo de todo. A ver, tengo otra boca aquí. Ah, es que nada ha roto esta, qué empecil. Eh, eh, eh. Me trajito. Voy a hacer aquí el de bala. Esa de bala ya, no voy a hacer este. Ah, no, no. Va, eh. Esto es de arma, esto se considera como arma, esto va para otro lado, a esto se pueden juntar la putada. Voy a ver cosas de estas, mi super sombrero, una arma de mayor, esta pintura encima, a ver quién se va la... bueno, más cosas de arma, si esto... No, 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 no. Lo que voy a sacar va a ser la tela, que no va aquí, la cuerda tampoco va aquí. Y tú vas, no, tú, aquí, coño. Metadle madera mala. Metad... Metadle madera. Metadle madera. Metadle madera. ¡Suscríbete! Tengo un súper sombrero, me da la vez que me pierda a mí súper sombrero. Está el arco... ¡Ah, es que faltan dos de escuela! ¡Qué imbécil! Hasta arriba de esta casa le falta por lo menos... ...3 o 4 o 4. Yo creo que debería tener un poquito más rango en todo el armario. Elaborar... A ver si puede hacer las plachas de ese. ...3 o 4. O sea, me da la... ...8 o 4. O sea, me da la... ...8 o 3. 3 este yo creo que está bien tiene un montonazo de carne ya está bien con eso cartela, creo que me voy a dejar para abajo de manera también lo voy a hacer ah, no, son 300, me sabe que eran 275 se puede saltar aquí y no lo he cogido antes de ello vale, hay que hacer aquí que eso ha de estar en el cielo a ver voy a poner luz bueno no me la hace en masqueró Si, me lo quedaron para eso ya. Ahí me me sobra con mucho de abajo del metal. Me ha salgado. Si, acá ya me me sobra. Ah, me sobra. Si, me sobra. Se ha hecho ya que han directo, 23 segundos que tardan como un minuto. Lanterna para arma, que la tengo. Si, me da ya que me encorreje la cabeza, pero... Es que yo... es el de pared. Es una opción... ¿Dónde está? Es como cinco. Bueno, me lo muevo un poco, eh. Me gustaría que iluminase más. Bueno, voy a tener que poner 65 aquí, a ver. Bueno, aquí... Podría poner así otra caja. Se podrá poner encima de la caja. Con la esquina esta. Para que me ilumine sin cachoques. Es la mesa. Mesa, mesa, madera y mitad. Ya tengo una mesa de mezcla. Y ya. Yo voy a poner encima de la caja. Bueno, porque es mucho más ilumina esto. A ver, estoy que iluminan huevos. Así sin de daño esto. Ah, no, claro, ya no sé si me está haciendo la idea. A ver, ahí hay reloj o algo, ¿eh? Uy. Vamos para ahora. Él tendría que hacer esto. La chica es lo que hay. Se ve bien. Sí, ya se ve. Yo me está lloviendo, coj***. A ver, yo creo que no me he sacado esto. Si está lloviendo, que coja agua. Está lloviendo, que coja agua y la lluvia. Está lloviendo, que coja agua y la lluvia. Voy a dispararle una. Sin tener que estar mucho rato. Voy a ponerle un día a pillar madera. No, 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 no. Si, el traje es eso por romper y yo eso no me lo pongo ese traje. Oh, ya se que se puede romper. Ah, pues ya se que se puede romper. No tiene que darle un tinte. No, 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 sospechoso. La aplicación en COVID se puede romper. Ah, bueno... Ya, ok... vamos a probar esto también conmigo. Uy, que lagaje, ¿no? Antes, si he entrado, como veis, estaba hasta arriba. Esto es que es una caja buena. Este me da un motor pequeño. y bueno, que rica me hagas un poco el mapa y luego voy a la estación es que no se como que la chica no, mi interés no tengo ni voy a jugar no, como hago Mi amor, coge agua ahora que está lloviendo Voy a bajar el metal para hacer los pinches de metal No tengo ninguna bombona, ¿verdad? No, voy a ir a casa y voy a hacer la bombona Voy a bajar el metal para el papel ¡Suscríbete! A ver que lo que yo buscaba... el capaz de... todos a ver qué tal vaya eso... para ganar el huerto... ¿Claro que yo buscaba? ¡Suscríbete! 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 Ya me iré elaborando por el camino. Ahora me intento hacer mal en el nivel 1, pero ahora me intento hacer mal en el nivel 1, pero si esta vez se riega lloviendo, esto no es de hecho por el suelo que viene así. Aquí es medio, aquí es porque da un poco de confort, está un poco de vida. Ah, el motor está muy chiquitillo. Ah, esto da agua, coño. Ah, esto da agua. A ver, aquí está la madera. Peñal 93. Un poco de piedra pepillado. Un poco de piedra pepillado. Un poco de piedra pepillado. Un poco de piedra. Un poco de piedra pepillado. Ya mis sulik, lozk Simmons, es la madera que esté afuera. Ya, de costa 300 A la carga abajo que me he asustado Es el que me da algo que trajo a nivel 2 Pensé de esta puta mierda No me gusta cargarlo mucho en casa Eh, eh, que me han quitado la refinería Que no me han quitado la refinería No me he quitado la refinería No me ha incluso Ahí el maño Me unido Y yo O No voy a esto. ¿Por qué no coca ya va? ¿No es cierto? ¿Por qué no coca ya va? ¿No es cierto? Vamos a coger 15 posas acaso. No estoy en la mina. No necesito nada de momento en total de calidad. A ver, a lo mejor hacemos el banco de trabajo. ¿Qué hay aquí? El banco de trabajo que está aquí, desgraciado. No lo que te hagan entrar. Y esto es un banco de trabajo ahí atrás. Uy, esto es una cacheta que se no tiene. Está sorpresa. Creo que es. No. 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 ¿No lo hagan? Gracias por ver el video. 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 No se lo entiendo. No voy a tener que hacer algo. Pero no se que... Bueno... No voy a tener que hacer eso. No voy a tener que hacer... 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 En vez de colocar aquí, porque al otro armario de esto le pongo... No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa Ya lo juro que estaba como por esta ropa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No se llevaría esta para probarlo en el motopico, pero... Está bien... P14 Ahora si puedo hacer un raiderito guapo No creo que el tío se te da muchas cosas La verdad contra un drop como yo he caído con la suerte, pues a lo mejor sí, pero... No quitar el horno y teniéndola esto... O quitarle un caballo, eh... Uy, si le pudiese quitar el caballo sería muy... Muy cheto, eh... Aquí... Y adelante, ya... Pero... ¡Verdad! Florio, que… ...concionamos... ¡Fiestas! 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 El armario creo que eso no está. No sé, me cago en la leche. Ahí está. 250 y 200 a la puerta. 1. 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 11. 11. 13. 15. 15.. 16. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 23. 24. yo que no la escucho apretar por eso no digo en plan Watt, ha apretado todo y esta la ehhh vale encima tengo un chimpazo limpiar el madera limpiar el madera limpiar el madera vamos a tomar las granadas a la granada anoté una de estas locas esto es lo que trabajo estoy por venir con la pistola o sea vale encendiar ya la que tengo ya puede machete así el machete reviento no yo supongo que si no 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 ¿cuál no 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 ¿cón ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me cago en la leche que me estoy pinchando. gracias. 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 Muchas gracias. 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 Otra no puede hacer el hacha, limpiarle el otro, estoy con ocho de comida, necesito cazar ya. Si se ha comprado un caballo es porque tiene dinero, o no tiene scrap, en teoría, o algo se lo han regalado o algo, no sé, es que nos recuerda lo de los caballos, lo de ahora, no lo de los caballos nos recuerda. No, 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 no. Lo de lo que hace, me lo hace, que me la tiré el hacha, me voy a gastar. El otro lo puedo hacer porque son 200 de madera, me pido aquí 1000 de madera, bueno 500, me va a faltar un poco de metal Ya hay madera, no sé cuánto he dicho, 5 o 6, me va a dar pero bueno Me voy a quedarme un poco de madera por ahí ya está La madera tiene que tener en el armario, porque tiene todo de madera y metal tiene que tenerlo, así que si ve el armario le voy a coger Bueno bueno, nada así que no puedo cuidar ahora Vamos a ir viéndose allí Me junto mucho a madera, voy a estar aquí picando No, 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 no Ay, que no he comido, es el beso que son Que no he comido Y yo he visto el pescado, bueno el pescado, la lata esa una vez que la fu... la vayas El pilla parece que se veía mucho, pero que a mí tampoco es tanto porque es un hacha de piedra que se usa poca madera. Este ha costado 200. Y voy a comer calor, que me llevo otra vez sin comer. Tengo que tener más comida. No, no me empachas en comida. Tengo que ir a la vacina después. Esto es por si me hago un bicho o algo. Si no, me ataca el de temprano como ya está. Y si quieres. Y si quieres. No se me ha quedado. Eso no se lo que es. Va a ser como un aquarre o algo. A ver, voy a ver como va a ser en un lado y en otro. Está 138, esto está... Voy a ir una boda. Pared del reloj, pared del reloj, pared del reloj, la tabla es 34 nada más, no tengo lo que hacer solo, le voy a apretar ya a 100, que tonto, tiene apuesta para el reloj, no me he dado cuenta antes de pegar la puerta, que tonto soy yo también, nada con este no me arredento porque con el reloj sí, vale, voy a entrar con este, perfecto, y, vale, se ha muerto el caballo todavía mejor con el hacha no tengo ganas de darme más, tengo ganas de echar para pegar wow, está rotísimo esto, eh si, tenía un caballo medio tumbado, medio muerto y, vale, no tengo ganas, no tengo ganas de me cago en la leche si ca... esta pared aquí afuera, que todo mundo que sube macho va, pero esta pared ni de coña no que va no tengo una problema del revés no, no es tan tonto no, no 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 hay la calabaza 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 Bueno, pues a por machete se ha dicho, a ver si puedo entrar con machete. Me hace unos cuantos, metí el madera. Me hace unos cuantos, metí el madera. Bueno, me lo voy a hacer y voy a comer. Ahora cuando suba, le voy a poner a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no he comido mi propia mina me asusta por su dios que me ha reventado no no, no puedo estar estupendo con la propia mina no me queda nada, llevo la comida no me queda nada la mina esta bien camufla los rascos saben lo que se comio no, no, no no, no no, no 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 por aquí por fuera es el comido he perdido mi hacha de una piedra de una piedra de una piedra es que te revinta esto de la barrera por qué no lo revinta ya me lo pido ya me lo pido perfecto, una ventana para mi casa que no tiene ventana es que estoy haciendo una arenada o yo que sé o algo ahí ok y 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 va a echarle la refinería o no y 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